A lo largo de la historia de México han dejado huella muchos personajes. Uno de los nombres más recordados es el del expresidente Porfirio Díaz, uno de los personajes más polémicos que han existido en nuestro país. En este video te mostraremos una grabación que realizó el entonces presidente de la República Mexicana en respuesta a una carta que recibió de Tomás Alva Edison. El mensaje lo emitió Díaz el 15 de agosto de 1909 desde Chapultepec al agradecer a Edison el envío de uno de sus primeros fonógrafos, ya que Díaz era un admirador y seguidor de los avances tecnológicos de la época. Esta grabación se resguarda actualmente en la Fonoteca Nacional y se tiene catalogada como la grabación más antigua de México de la que se tiene registro. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York. Y desde entonces, presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato, buen placerle, porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orquilio Díaz. Esta fue la grabación completa de aquel evento. Escriban en los comentarios qué les pareció escuchar la voz de Porfirio Díaz. Espero les haya gustado este video, mis caminantes. No me despido y les digo hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, comparte y dale like. Esto es Al Paso del Guarache